Volvieron a invadir la capital de Chile tras dos años de pandemia. Personas de todas las edades se divirtieron en este tradicional espectáculo de terror. Las calles en Santiago de Chile se vieron infestadas de muertos vivientes y criaturas de horror. Los terroríficos personajes no solo desfilaron, sino que asustaron a cual persona encontraban a su paso. Pero no se asuste, no se trata del fin del mundo, sino del zombie walk. El tradicional evento que reúne a los amantes de la ciencia ficción previo a Halloween. Como la mayoría de espectáculos, fue interrumpida por la pandemia, pero este año regresó con todo. Es una convocatoria que se va haciendo año tras año, pero con la contingencia del coronavirus no se había logrado hacer. Pero es algo que se realiza anualmente y es como un evento familiar en el que todos participan, sacan a deslumbrar su creatividad y todo eso. Familias enteras participaron en el zombie walk. Grandes y chicos demostraron sus dotes artísticos. Para salir de la rutina, para divertirme, volver a ser niño. El fenómeno del desfile zombie comenzó en Sacramento, California en 2001. Desde entonces, el evento se ha extendido.